Primera parte, Los Principios Del libro Volver al Amor de Marianne Williamson El infierno El infierno no tiene cabida en un mundo cuya hermosura puede todavía llegar a ser tan deslumbrante y abarcadora que sólo un paso la separa del cielo. Punto 1. La oscuridad Tu viaje hacia la oscuridad ha sido largo y penoso, y te has adentrado muy profundamente en ella. Lo que sucedió con mi generación fue que nunca crecimos. El problema no es que estemos perdidos o seamos apáticos, narcisistas o materialistas. El problema es que nos sentimos aterrados. Muchos sabemos que tenemos lo que se necesita. La presencia, la educación, el talento, las credenciales. Pero en ciertos dominios estamos paralizados. No nos detiene algo de afuera, sino algo de adentro. No tenemos miedo de que nos envíen a Siberia. Tenemos miedo y punto. Un miedo difuso. Tenemos miedo de que nuestra relación de pareja no sea la que necesitamos. O de que sí lo sea. Tenemos miedo de no gustar a los demás o de gustarles. Tenemos miedo del fracaso o del éxito. Tenemos miedo de morirnos jóvenes y también de envejecer. Tenemos más miedo de la vida que de la muerte. Se diría que habríamos de sentir cierta compasión por nosotros mismos. Inmovilizados como estamos por cadenas emocionales. Pero no es así. Se diría que habríamos de sentir cierta compasión por nosotros mismos. Inmovilizados como estamos por cadenas emocionales. Pero no es así. Solo nos sentimos avergonzados de nosotros mismos. Porque pensamos que a estas alturas deberíamos ser mejores. A veces cometemos el error de creer que los demás no tienen tanto miedo como nosotros. Y eso solo sirve para asustarnos más. Quizás ellos sepan algo que nosotros no sabemos. Tal vez nos falte algún cromosoma. En nuestros días está de moda culpar prácticamente de todos los padres. Pensamos que por su culpa tenemos tan poca autoestima. Si ellos hubieran sido diferentes, estaríamos rebosantes de amor por nosotros mismos. Pero si te fijas bien en la forma en que te trataban tus padres, verás que salvo casos extremos, cualquier maltrato que hayas recibido en el pasado de ellos era leve si lo comparas con la forma en que te maltratas tú hoy. Es verdad que quizás tu madre te haya dicho muchas veces, jamás serás capaz de hacer eso. Pero lo que tú te dices ahora es, eres idiota, nunca haces nada bien, la cagaste, te odio. Quizás ellos nos hayan tratado mal, pero nosotros somos crueles. Entonces, nuestra generación se ha hundido en un autoaborrecimiento, apenas disimulado. Y siempre, desesperadamente incluso, estamos buscando una salida, ya sea por la vía del crecimiento o por la de la huida. Tal vez con este diploma lo consigamos, o con este trabajo, este seminario, este terapeuta, esta relación, esta dieta o este proyecto. Pero con demasiada frecuencia la medicina no llega a curarnos, y las cadenas se hacen cada vez más gruesas y estrechas. Los mismos cereales se repiten con diferentes personas en diferentes ciudades. Empezamos a darnos cuenta de que el problema somos, de alguna manera, nosotros mismos. Pero no sabemos qué hacer con ese descubrimiento. No tenemos suficiente poder para frenarnos. Todo lo saboteamos, todo lo abortamos, nuestra carrera, nuestras relaciones, hasta nuestros hijos. Bebemos, nos drogamos, controlamos, nos obsesionamos, codependemos, comemos en exceso, nos escondemos, atacamos. La forma no viene al caso. Somos capaces de encontrar un montón de maneras diferentes de expresar hasta qué punto nos odiamos. Pero sin duda lo expresaremos. La energía emocional tiene que ir a alguna parte. Y el autoaborrecimiento es una emoción poderosa. Si se vuelve hacia adentro, se convierte en nuestros infiernos personales. Adicciones, obsesiones, compulsiones, depresión, relaciones violentas, enfermedades. Proyectado hacia afuera, se convierte en nuestros infiernos colectivos. La violencia, la guerra, el crimen, la opresión. Pero todo es lo mismo. El infierno también tiene muchas mansiones. Recuerdo hace años haber tenido una imagen mental que me asustó terriblemente. Veía a una niña dulce e inocente que llevaba un delantal blanco de organdí, acorralada contra la pared, gritando desesperadamente. Una mujer maligna e histérica le atravesaba repetidas veces el corazón con un cuchillo. Yo sospechaba que eran ambos personajes, que los dos vivían como fuerzas psíquicas dentro de mí. A medida que pasaban los años, iba sintiendo más miedo de aquella mujer del cuchillo. Era algo activo dentro de mí. Escapaba totalmente de mi control. Y yo tenía la sensación de que quería matarme. Cuando estaba más desesperada, busqué un montón de maneras de salir de mi infierno personal. Leí libros sobre la forma en que la mente crea nuestra experiencia, sobre cómo el cerebro es una especie de ordenador biológico que elabora cualquier información que introduzcamos en él con nuestros pensamientos. Pero por más que me esforzaba en cambiar mis pensamientos, seguía volviendo a los que más me dolían. Se produjeron avances pasajeros. Me esforzaba por tener una actitud más positiva, por recuperarme y conocer a otro hombre o conseguir un nuevo trabajo. Pero volvía siempre a la pauta familiar de traicionarme a mí misma. Finalmente me portaba de una manera odiosa con el hombre o saboteaba el trabajo. Perdía cinco kilos y los recuperaba rápidamente. Aterrorizada por la sensación de parecer atractiva. Lo único que me asustaba más que no llamar la atención de los hombres era provocarla en exceso. El surco del sabotaje era profundo y su funcionamiento automático. Es cierto que podía cambiar mis pensamientos, pero no de forma permanente. Y no hay más que una variante de desesperación peor que cielos, metí la pata. Y es cielos, la volví a meter. Mis pensamientos dolorosos eran mis demonios. Y los demonios son insidiosos. Por mediación de diversas técnicas terapéuticas, llegué a estar muy al tanto de mis propias neurosis. Pero eso no necesariamente las exorcizaba. La basura no se iba. Simplemente se refinaba. A veces le explicaba a alguien cuáles eran mis puntos débiles. Y usaba un lenguaje tan consciente que sin duda esa persona debía pensar que evidentemente yo me conocía muy bien y que jamás volvería a hacer aquello. Pero sí que lo hacía. Reconocer mis debilidades no era más que una manera de desviar la atención. Y entonces, perdía los estribos y me comportaba de una manera atroz y escandalosa, con tal rapidez y naturalidad que nadie, y yo menos que nadie, podía hacer nada para detenerme antes de haber arruinado por completo una situación. Decía exactamente las palabras que harían que mi pareja me abandonara. O me diera una bofetada. O las precisas para que me despidieran del trabajo. O algo peor. En aquel entonces jamás se me ocurrió pedir un milagro. Aunque, en realidad, no habría sabido que era un milagro. Ya que los ponía en la categoría de la basura pseudo-místico-religiosa. No sabía, hasta que leí un curso de milagros, que es razonable pedir un milagro. No sabía, que no es más que un cambio en la manera de percibir. Una vez estuve en una reunión de personas que seguían un programa de 12 pasos, y le pedían a Dios que las librara del deseo de beber. Yo nunca había tenido ningún comportamiento adictivo en particular. Lo que me estaba haciendo polvo no era el alcohol, ni tampoco otras drogas. Era mi personalidad en general. Esa mujer histérica que llevaba adentro. Para mí, mi negatividad era tan destructiva como el alcohol para el alcohólico. Cuando se trataba de encontrarme yo misma a la yugular, era una artista. Era como si fuera adicta a mi propio dolor. Podía pedirle a Dios que me ayudara con aquello. Se me ocurrió que, lo mismo que con cualquier otro comportamiento adictivo, quizás un poder mayor que yo misma podría cambiar completamente las cosas. Algo que no habían podido hacer ni mi intelecto, ni mi fuerza de voluntad. Entender lo que había sucedido cuando tenía tres años no había sido suficiente para liberarme. Los problemas que yo pensaba que finalmente desaparecerían, seguían empeorando año tras año. No había evolucionado emocionalmente tal como debería haberlo hecho. Y lo sabía. Era como si hubiera habido un cortocircuito en algún profundo lugar de mi cerebro. Como muchas otras personas de mi generación y mi cultura, había perdido el rumbo hacía muchos años. Y, en ciertos sentidos, simplemente nunca llegué a crecer. Hemos tenido la posadolescencia más larga de la historia. Como víctimas de una parálisis emocional, necesitamos retroceder unos pocos pasos para seguir avanzando. Necesitamos que alguien nos enseñe los elementos básicos. En cuanto a mí, me metiera donde me metiera, siempre había pensado que podía arreglármela sola para salir del lío. Era lo bastante guapa o lo bastante lista, o tenía suficiente talento o inteligencia. Y si nada de eso me servía, podía llamar a mi padre para pedirle dinero. Pero finalmente me metí en tantos líos que comprendí que necesitaba más ayuda de la que yo sola podía conseguir. En las reuniones de los programas de doce pasos, seguía oyendo decir que un poder más grande que yo podía hacer por mí, lo que yo no podía hacer sola. No me quedaba nada más que hacer, ni nadie más a quien llamar. Finalmente el miedo llegó a ser tan grande que ya no me sentía demasiado moderna para decir, Dios por favor, ayúdame. La luz está en ti. De modo que pasé por ese momento espectacular y grandioso en que invité a Dios a mi vida. Al principio era aterrador, pero me fui acostumbrando a la idea. Después de aquello, en realidad nada fue como yo esperaba que fuese. Había pensado que las cosas mejorarían, algo así como si mi vida fuera una casa y yo creyera que Dios le daría una estupenda mano de pintura. Y quizá le cambiarías los póstigos, le construyera un bonito pórtico y le pusiera techo nuevo. En cambio, tan pronto como entregué la casa a Dios, sentí que Él me la derribaba de un solo golpe. Como si me estuviera diciendo, lo siento cariño, pero los cimientos estaban agrietados y no hablemos de las ratas que había en el dormitorio. Me pareció mejor empezar todo de nuevo. Yo había leído sobre personas que, tras entregarse a Dios, sentían una profunda sensación de paz que descendía como un manto sobre sus hombros. Y ese sentimiento lo tuve, pero apenas durante un minuto y medio. Después me sentí simplemente como si me hubieran atropellado. Eso no me hizo desconectarme de Dios, sino más bien respetar su inteligencia. Aquello implicaba que Él entendía la situación mejor de lo que yo habría esperado. Si yo fuera Dios, también me habría atropellado. Me sentí más agradecida que resentida. Necesitaba desesperadamente ayuda. Generalmente se precisa llegar a una cierta desesperación antes de estar preparado para Dios. Cuando llegó el momento de la entrega espiritual, yo no me lo tomé en serio, realmente en serio, hasta que no estuve completamente de rodillas. Había llegado a tal nivel de confusión que nada ni nadie podría haber hecho que Mariam volviese a funcionar. La histérica que yo llevaba adentro era presa de una rabia maníaca y la niña inocente estaba de espaldas contra la pared. Me hundí, atravesé la frontera entre estar sufriendo pero seguir siendo capaz de funcionar normalmente y estar sentada en un rincón del jardín de un psiquiátrico. Fui presa de lo que se le suele llamar un colapso nervioso. Los colapsos nerviosos constituyen un método de transformación espiritual sumamente menospreciado. Es indudable que su función es llamarnos la atención. Sé de personas que año tras año tienen pequeños colapsos y cada vez se detienen justo antes de que la experiencia haga impacto en el centro. Creo que yo tuve suerte al haber experimentado de un solo golpe la vivencia completa. Lo que aprendí entonces no lo olvidaré. La experiencia fue dolorosa, pero ahora la veo como un paso importante y necesario en mi avance decisivo hacia una vida más feliz. Entre otras cosas, sentí una profunda humildad. Vi con muchísima claridad que yo, por mí misma, no soy nada. Mientras no te pasa esto, sigues probando todas tus viejas tretas, las que nunca te resultaron, pero que sigues pensando que quizás esta vez funcionen. Cuando te has hartado y ya no puedes seguir con lo mismo, consideras la posibilidad de que haya un camino mejor. Entonces la cabeza se te abre y Dios puede entrar. Durante aquellos años me sentía como si el cráneo me hubiera estallado, como si se hubiera desparramado en miles de pedacitos por el exterior. Después, muy lentamente empezaron a reunirse de nuevo. Pero mientras mi cerebro estaba así al desnudo, fue como si le renovaran los cables, como si me hubieran sometido a alguna especie de cirugía psíquica. Sentí que me había convertido en un ser diferente. Son más las personas que han sentido, de alguna manera, que les estallaba la cabeza, que las que se han animado a admitirlo ante sus amigos. Hoy por hoy, no es un fenómeno excepcional. Actualmente la gente choca contra las paredes, social, biológica, psicológica y emocionalmente. Pero esto no es una mala noticia. En cierto sentido, es algo bueno. Mientras no terminas por caer de rodillas, apenas si estás jugando a la vida, y en cierto nivel, sientes miedo, porque sabes que apenas si estás jugando. El momento de la entrega no es cuando se acaba la vida, es cuando comienza. No es que ese momento de eureka, que es el clamar a Dios, lo sea todo, y que en lo sucesivo uno se encuentre en el paraíso. Simplemente has empezado la ascensión, pero ahora sabes que ya no estás corriendo en círculo al pie de la montaña, sin llegar nunca realmente a ninguna parte, soñando con la cumbre, y sin la menor idea de cómo llegar a ella. Para muchas personas, las cosas tienen que ponerse muy malas antes de que haya un cambio. Cuando realmente tocas fondo, entonces llega el júbilo de la liberación, y reconoces que en el universo hay un poder más grande que tú, que puede hacer por ti lo que tú no puedes hacer, y súbitamente te parece que al fin y al cabo es una excelente idea. ¡Qué ironía! Te pasas la vida entera resistiéndote a la idea de que allí afuera haya alguien más listo que tú, y entonces de pronto sientes un gran alivio al saber que es verdad. De pronto ya no tienes demasiado orgullo para pedir ayuda. Eso es lo que significa entregarse a Dios. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!